...máxima de la modificación. Entonces, señor presidente, me parece que existen más que elementos para que esta Cámara de Diputados siga trabajando como trabajó en el año 2001. Hay muchos diputados que participaron de esa sesión en el año 2001. En esa sesión del año 2001 se aprobó de la misma un texto que es similar al texto que se aprobó en el Senado. Se comunicó con la mayoría especial y se obtuvo la mayoría especial requerida. Quieren empezar a transitar otro camino. Como dije cuando modificaron el reglamento, intentan construir la Cámara de que en todo vale, de que si no consiguen el número necesario, buscan una argumentación, buscan una justificación con tal de aprobar y de imponer las mayorías, que tengan o no sean absolutamente calificadas. Nosotros tenemos la responsabilidad, señor presidente, de modificar el rumbo que adquirió el Senado. Tenemos la responsabilidad de no ser cómplice del debate anticonstitucional y de la decisión anticonstitucional que tiene el Senado. Los señores diputados tienen el argumento de que en algún momento votaron con la mayoría del artículo 75, inciso 3, y ahora rechácenlo, señor presidente. Señor presidente, nosotros no vamos a convalidar esta fraude institucional, esta convalidación de la no constitución de la Argentina. Nosotros no vamos a convalidar la decisión anticonstitucional del Senado. Espero que ustedes hagan exactamente lo mismo y este bloque se va a retirar, señor presidente. Tengo varios diputados anotados para el uso de la palabra. Tengo anotado al diputado... Entonces se está retirando el bloque del frente para la victoria. Allí está Rubén Suárez en la cámara. Rubén, adelante vos. Sí, Eduardo, por eso el tablero está marcando 145 presentes, continúa bajando porque en bloque comenzó el jefe de bloque, Agustín Rossi. Eduardo Fernan, presidente de la cámara, está hablando. Lo escuchamos. Sí. Yo así, no, diputado, ¿quién es el uso de la palabra? Vale. Diputado, acá veo. Gracias. Muy bien, hay una moción de orden de la señora diputada Carrió, la moción del diputado Aguato, del pase de este expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Presupuestos y Hacienda, a consideración de la Cámara. La votación resulta afirmativa. Seguirá. Gracias. Gracias. Ir a las comisiones de Presupuestos y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. ¿Podés explicar claramente qué significa esto? A ver. Que los diputados presentes, en su mayoría de los bloques de la oposición, la Cámara de Diputados y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados,